un lugar donde había buena vibra, por ejemplo, largaban los caballos en el campo y donde el caballo se acostaba a dormir, ahí construían, ahí ponían la cama y alrededor de la cama, bueno, construían la casa. O también se utilizaban los perros, ya que los perros son buenos detectores de buenos lugares para dormir, y bueno, pero luego con la modernidad las sociedades crecieron en masa, este conocimiento de la radiestesia se dejó de lado y la gente empezó a dormir en cualquier lado. Empezaron a armar las camas, las casas de cualquier forma, en cualquier lado, en cualquier lugar, sin embargo, en las ciudades, sí, hay los ciertos, los famosos, radiestesia, te lo escribo acá ahí, medio feo, los famosos constructores, que también se los conoce con el nombre de mazones, los constructores de las ciudades mazones, ellos sí conocían el magnetismo y hacían las ciudades orientadas con los campos energéticos, o sea, que las principales ciudades del mundo tienen los lugares donde está el centro de poder, por ejemplo, la casa de gobierno, lugares específicos donde se junta el centro de poder, están en flujos magnéticos positivos, flujos magnéticos y construyen las ciudades de tal manera que utilizan que las mismas calles y las mismas manzanas de las casas y todo eso se convierte en un gran estructura energética que es influida o se produce como un... desde el centro de poder fluye la energía, entonces desde ahí controlan mentalmente, además de poner las leyes y todo, controlan mentalmente a los pueblos a través de este conocimiento, sin embargo, el resto de la ciudad, el resto de los lugares, la mayoría de las casas están acomodadas, todas así nomás, y es así como la gente va perdiendo el magnetismo, va quedando durmiendo en lugares que son... algunos casualmente pueden vivir en un lugar con buen magnetismo, pero desgraciadamente un gran porcentaje de la población duerme en lugares con un magnetismo muy pobre. Otro factor es que también la modernidad ha extraído montones de cantidad de hierro de la Tierra y eso ha debilitado un montón el magnetismo de la Tierra también, lo que hace que haya menos magnetismo hoy que en la antigüedad. Y el otro factor es este, de las ciudades, por eso es que hay muchas enfermedades modernas. También el incremento de las antenas de radiofrecuencia, también hay un montón de satélites que ahora están transmitiendo alta frecuencia a internet, por satélite, alta frecuencia, y bueno, eso también nos baja el sistema energético del cuerpo, lo que hace que proliferen las enfermedades. Esto es muy importante que empecemos a ver estas cosas, estas terapias, ya que los medicamentos normales no van a ser capaces de curar las situaciones físicas adversas que se vienen. Ahora para noviembre, para este mes de diciembre, estaba pronosticado el famoso virus X, un virus que ya están preparando una nueva versión del que salió en este año, la iban a supuestamente liberar o se iba a estar manifestando para ahora a fin de año, a principio del año que viene, ya vamos a estar bailando en esa salsa. Y bueno, esas enfermedades van a ser súper fuertes, mucho más fuertes que esta que estuvimos en esta temporada, que en realidad no fue tan severa. Pero también por el tema de que van incrementando cada vez más la radiofrecuencia de las antenas, y eso hace que la gente se debilite cada vez más, piense cada vez menos, y su cuerpo se enferme cada vez más, se proliferan cada vez más los virus, bacterias. Recuerda suscribirte a mi canal, comparte, comenta y suscríbete y dale me gusta, manito arriba y todas esas cosas que son muy interesantes. Así que bueno, te quería contar un poco de todo esto ahí. La radiestesia sirve para buscar buenos lugares para dormir, y bueno, estas son algunas razones por las cuales se pierde el magnetismo y nos enfermamos, por ende nos enfermamos. La raíz de todos los males es esto, es la pérdida del magnetismo, bueno, en parte, ya que al perder el magnetismo, los bichos que tenemos en el cuerpo empiezan a proliferar. Todas las personas tenemos bichos en el cuerpo que nos dan, nos heredan nuestros padres, nuestras madres, nos heredan nuestra madre, y nuestros padres también por ignorantes, nuestros padres nos largan a la calle ahí, como si fuéramos chanchos a embarrarnos en el charco de barro, a andar descalzo, a comer tierra, a darle beso en la boca a los perros, a, no sé, a comer caca un poco más, y así la gente se va llenando de bichos, que esos bichos van proliferando, entran por el traste, por las manos, por la boca, por los ojos, por las orejas, entran por todos lados, van invadiendo el cuerpo, y así es como cuando llegan a los 15 años, las personas están ya con el cerebro lleno de bichos, que ya piensan los bichos, no piensan ellos, es así como llegamos a esas dos, a los 15 años, 20 años, y nuestro cerebro está lleno de bichos, y no pensamos un carajo. Bueno, es muy importante que vayamos viendo todas estas cosas, ya que el magnetismo nos va a ir revitalizando, nos va a volver a acomodar la estructura del cuerpo, esto es muy importante. Te recomiendo que veas alguno de estos materiales, acá en este libro nos habla en profundidad sobre los diferentes partes, diferentes tipos de magnetos, diferentes partes en los magnetos en el metabolismo humano, cómo curar cada una de las enfermedades, cada uno de los tipos de terapia que hay, cómo, cosas simples, cómo agarrar imanes así nomás, y bueno, diferentes tipos de ya, acá ya teníamos unos pares biomagnéticos, también, bueno, yo en otro video te voy a hacer un resumen de lo que nos ha contado Cristian sobre el magnetismo, que depende de cada hemisferio, como lo que veíamos de los anillos, probablemente también, lo de los anillos no lo explican ahí, pero seguramente en el hemisferio sur, el meñique de la mano derecha, el meñique tiene el norte, tiene el sur hacia arriba, y el de la mano izquierda tiene el norte hacia arriba, al revés de cómo sería para el hemisferio norte, ya que en el hemisferio sur, todo lo que es el lado derecho va a tener la polaridad sur, y la parte izquierda va a tener la polaridad norte. Y bueno, también, poniéndonos en ciertos lugares, nos vamos a hacer, no solo que vamos a evitar enfermedades, que es muy importante para jóvenes, adolescentes, que quieran ser sanos y fuertes, por ejemplo, alguno que quiera crecer muy alto, puede hacerse un cordón de imanes, bien acomodados estratégicamente en la columna vertebral, y eso va a hacer que la columna vertebral, se haga sana y fuerte, y de ahí las células madre que van a salir, los glóbulos rojos que van a salir de esa columna, van a ser súper poderosos, van a curar toda la enfermedad, o sea, y va a hacer que además, esa persona sea grande y fuerte, y bueno, así es como a medida que vayamos conociendo esta tecnología antigua, que hoy vuelve a resurgir, es una, es un, tenemos ya, no sé si te hablé alguna vez, del agua magnetizada, ahí tenemos el agua magnetizada, con los magnetos del polo norte y del polo sur, esto es muy poderoso, también para, esto lo utilizan para, para moler piedras en los riñones, y un montón de cosas más, también el auto funciona mejor, si le echas agua magnética, ahí a donde va el, el agua, los depósitos de agua, puedes magnetizar el agua, el agua destilada, que se le pone ahí al radiador y todo eso, y el auto va a andar mucho mejor, con el agua, si haces este agua, le haces magnética al agua, que le pones adentro del motor, seguramente hasta te va a ayudar a ahorrar combustible, bueno, también hay pulseras, como ves, montones de cosas, lo que tiene que, muchas de estas cosas, son así como puestos al azar, no están puestos estratégicamente, o, lo cual sería mejor, si conoces, si te enteras bien, de qué se trata el asunto, vas a poder, ubicarte, diferentes elementos, estratégicamente, para que, tus, este, tus formas, acá, bueno, ves, nos muestran, diferentes tipos de, diferentes tipos de imanes, diferentes tipos de aplicaciones, ahí tenemos en la cintura, en la rodilla, para ahí, en diferentes partes del cuerpo, y bueno, esto es fundamental, con esta terapia, podemos vivir mil años o más, podemos, bueno, estos son los anillos de la inmortalidad, y también hay otras tecnologías, como ya te hablé, en una que podíamos vivir, este, todo el tiempo que quieras, y que involucra al magnetismo de la tierra, si conseguís un lugar, donde hay buen magnetismo en el planeta, podés vivir, y bueno, teniendo ciertos, ciertas, este, estrategias, de acostarte, orden, con el, orientado al magnetismo del planeta, durante cierto periodo de tiempo, ya te hablé de eso en un video, que bueno, para los que no vean mis videos, te recomiendo que vayas a mis videos, busques en mis videos antiguos, ahí busques, y en algunos vas a ver, que yo te hablé varias veces, en algunos de esos, te hablé de la terapia de cómo vivir, cómo vivir, este, para siempre, con la técnica de dormir correctamente, y bueno, así que bien, colega, recuerda suscribirte, compartir, comentar, decime si querés que te hable más en profundidad, si querés que vaya en detalle, con cada, con cada par biomagnético en específico, si querés que te resuma, los videos de Cristian Marino, yo igualmente ya los bajé, por si, así como le borraron, a Cristian, no le, a Cristian, no eliminó los videos, de su canal, a Cristian, le dijeron que los tenían que borrar, y los borró a la fuerza, no es que los borró porque quiso, algo parecido puede suceder, con su canal de Facebook, si él sigue, divulgando información, tan poderosa, como la que está divulgando, por eso te recomiendo, que vayas y te descargues los videos, del Facebook de Cristian, yo también los descargué, y los voy a estar subiendo, a otra plataforma, y bueno, si querés que te los resuma, decime, resumime los videos de Cristian, si querés que hable sobre más, los pares biomagnéticos, y toda esa cosa, acá tenemos diferentes aplicaciones, yo ahora tengo unos puestos en la cara, por eso no estoy mostrando la cara, bueno, también te comento, provecho para los que se quedan, hasta estas horas, del video, te comento que estoy ahí, me están mandando material, materiales para hacer los, los equipos de energía escalar, ya un colega, de acá, de Argentina, me va a mandar, este, un montón de flyback, y bueno, otras personas me están mandando, otros materiales, para hacer equipos, de energía escalar, tal vez para vender a la industria, o para hacer equipos, para la gente, también, y bueno, vamos a estar viendo, la forma de conseguir, magnetos, de estos poderosos, los magnetos, de neodimio, para estas terapias, para poder, este, compartir ahí, con la gente que los necesite, así que bueno, ya sabés, ahí te dejo, los canales, donde me podés estar apoyando, diferentes colaboraciones, me podés estar haciendo, ya sean materiales, me podés mandar imanes, si tenés, y yo acá puedo hacer algunas cosas, también curarme, de diferentes cosas que tengo, también necesito curarme, como todos, y bueno, también mejorar mi vida, y ser más inteligente, para poder, hacerte mejores videos, también como verás, ya no estoy, editando los videos, porque tengo ahí, mi computadora, anda bastante a pena, así que, bueno, tengo que ver la forma de, mejorar la economía, para mejorar los equipos, de producción, de videos, así que, te encargo, colaboración, atención, veremos, cómo hacemos, ya que, hacer así, emprendimientos, con las energías, y todo eso, en este país petrolero, que aman el petróleo, y además, el globalismo, quiere la extinción, de los argentinos, y el, el hundimiento, de la Argentina, para venir a colonizarlo, con los diferentes, colonizarlo, e invadirlo, y que no haya resistencia, por eso ahora, van a asesinar, a toda la población, con la pichicata obligatoria, y bueno, acá estamos en la guerra, haciendo la batalla, como podemos, desde la trinchera, y bueno, pero cada vez, estamos más, armados, más, feroces, más poderosos, más indestructibles, así que, muchas gracias, por compartir, por ser parte, y nos vemos, en una próxima entrega, que estés bien, hasta luego,